El alcalde de Guayaquil, Jaime Neboda, resaltó como positiva la reunión mantenida ayer en Cuenca con otras autoridades en el marco de la unidad. El primer personero municipal aclaró varios puntos sobre el tema, entre ellos que no existe una lista única de partido político, no hay cambios ideologías y que están juntos por el país. Esta reunión por la unidad y denominada Convergencia Democrática surgen varias interrogantes, sobre todo de cara a las elecciones del año 2017. Algunos de estos puntos fue lo que aclaró el alcalde de Guayaquil, Jaime Neboda. Y aquí no hay, mi querido amigo, cambio de ideología, no es que la gente de izquierda se eche de derecha ni viceversa, no, eso ni cabe ni se va a hacer. Aquí no hay fusión de partidos, aquí no hay lista única, estamos juntos por el país, pero no estamos revueltos. Lo que pasa es que la unidad no es un batido, que usted pone un poco de cosas en la licuadora y queda un producto... Ni una afanesca. No, no, no. Se refirió además a la participación de Ramiro González, exfuncionario del gobierno, y mencionó la visión de la unidad. Aquí nadie tiene que ceder nada, porque en lo diferente, en lo diverso, no lo hemos puesto sobre la mesa para discutirlo, porque no creemos que tiene la importancia de lo principal. Porque si no, el sectarismo que se critica, lo estaríamos practicando nosotros. Entonces, se le cargan al señor González porque se ha arrepentido al último, y los que se arrepintieron primero. Aclaró otro punto sobre candidaturas. Buscar un candidato de unidad, aunque ese candidato al momento no esté en la unidad. Ah, interesante. Tenemos que tener amplitud. ¿Y qué requisitos tiene esa? Porque debe de haber unos requisitos o no. Coincidir con lo que queremos y tener la prestancia necesaria para hacer... Hombre, mujer, ¿está dispuesto a ser recibido Guillermo Lazo en la unidad? Yo lo he dicho toda la vida. Ojalá Guillermo Lazo venga a la unidad. Y yo no le he puesto nunca, al menos yo, como condición a Guillermo Lazo que renuncie a sus aspiraciones, porque... Así son las mesas de unidad. Hay que conversar. Ahora, con imposiciones, ninguno de nosotros hemos ido a la unidad. Y no hay privilegiados para que le impongan nada a la unidad. Yelena Perlaza, Teleramo, Noticias.